Y lo que va a seguir con seguridad va a ser también el debate en el oficialismo respecto a un cambio de gabinete que parece inevitable, cualquiera de las dos opciones que gane parece inevitable, así lo entienden los partidos oficialistas que ojo, ya están pidiendo, por lo menos en el caso del PPD también, que ha sido de alguna manera, se ha visto dañado o dolido por la salida de Janet Vega que era su ministra de Desarrollo Social, la presidenta del PPD ahora pide espacio, un sillón en el comité político. Son los ministros que trabajan más cerca del presidente, el denominado núcleo de las decisiones de la moneda es el comité político cuya conformación ha abierto debate entre las dos coaliciones oficialistas. Se me hizo una pregunta y yo expresé el deseo de tener algún militante de nuestras filas dentro del comité político. Es la aspiración dentro del socialismo democrático ante un eventual ajuste ministerial, discusión que se reactivó tras la salida de Janet Vega de Desarrollo Social. El actual comité político está integrado por tres militantes de partidos de apruebo dignidad y dos independientes. Sitges, que fue la jefa de campaña del presidente Boric, y Marcel, que es cercano al PS. Las críticas al desempeño de Sitges y Jackson también han avivado el debate. Aquí no estamos hablando de cómo se ocupan los espacios, estamos hablando de cómo las dos coaliciones son parte de la toma de decisiones para los temas complejos que vienen y tan trascendentales además. Las personas que integran el gabinete de este segundo periodo tienen que tener, creo yo, una cierta transversalidad, unas características personales que hagan posible iniciar un nuevo ciclo político mucho más marcado por el diálogo y por el encuentro que con posiciones divergentes. Presión desde el socialismo democrático que gatilló críticas desde apruebo dignidad. En el pedir no hay engaño, como dicen. A lo mejor yo lo haría de otra manera. Yo preferiría hacer estas conversaciones y el presidente ha abierto un canal institucional con los partidos, hacerlo de manera privada, en reserva, pero están en su derecho. Desde el gobierno calificaron de legítimas las aspiraciones de los partidos, pero recordaron que la última palabra la tiene el mandatario. Hace una evaluación permanente su gabinete, del desempeño de sus ministros y ministras y por lo tanto él tiene la facultad y la atribución exclusiva de determinar la configuración tanto de su gabinete como de su comité político. Debate abierto que sería resuelto tras el plebiscito sobre con quiénes se enfrentará el gobierno el denominado segundo tiempo.